Un comentario que iba a ser que me acordé. Da risa, o rabia en realidad, a mí me da más rabia que risa, ver a personas que estuvieron impulsando todo este acuerdo, de Chile Vamos, que corrió después del 4 de septiembre a firmar este acuerdo, tratar de endosarle ahora a esta criatura monstruosa a José Antonio Kast, que fue el que no estaba de acuerdo. Yo, indigna que cuando ya hay bastante evidencia de que parece que la gente no iba por ahí, insistan en sus teoritas y en sus frasecitas cliché y vacías de que el acuerdo, de que la gente quiere esto, de que la gente quiere lo otro. Bueno, lo único que han demostrado es que no son capaces de leer lo que la gente quiere. Eso es lo único que ha quedado claro, es que no son capaces de leer y están completamente desconectados. Esta mujer se declaró molesta porque la tratamos de extrema y habla, descalifica de una manera brutal, brutal, no solo te pones en el extremo, te pones fuera del extremo y quieres que no te digamos extrema. Eres extrema, eres extremista. Bueno, yo me voy, yo no soporto, yo no tolero, no tolero y me parece que él está en todo su derecho de decir lo que le parezca, ¿no es cierto? Está muy bien, yo soy respetuosa, abierta de exclusión. Y yo estoy en mi derecho de no tolerar, de no tolerar que a mí se me ponga en una instancia de una persona que no respeta la democracia simplemente porque hablo de manera firme, como lo hago y apasionada como lo hago. Descalificas. Me parece, yo eso no lo tolero. Todo lo que dicen los otros es vacío y no sé qué. Bueno, a mí me parece perfecto, pero yo cuando no se me reconoce mi condición de demócrata y empezamos a ponernos al mismo nivel que Hugo Gutiérrez. La democracia no es la descalificación que tú haces, Teresa. Está bien, a ti te parece descalificador, a mí me parece decir las cosas claras por su nombre, es lo que yo suelo hacer. Todo lo que dicen los otros es vacío, inconducente e ignorante. No, yo no te he tratado a ti ni a ignorante. Tienes que saber ponerte en el lugar de los demás y respetarlos. Sí, cuando estoy de acuerdo con los demás. No cuando veo, acá tenemos un grupo, el grupo del que estoy hablando yo, Chile Vamos, arrastra a todo un país a un segundo proceso que muy probablemente nadie quería. Y en lugar de hacerse cargo hoy día de lo que hicieron, lo que hacen es endosarle a esta criatura a José Antonio Kast. Si eso no merece o no justifica demencia en la crítica... ¿O el pueblo el que puso a José Antonio Kast, dónde está? Estamos hablando de otra cosa. Estoy hablando de no hacerse cargo de las cosas que han hecho. Sí, eso es verdad. A ver, aquí estamos... La Teresa está retirando del programa. Un saludo, muchas gracias Bárbara, muchas gracias a todos. Gracias Cristi, gracias Pato. Yohannes, ha sido un placer. Espero que lo disfruten dentro de lo posible. Yo más o menos lo he pasado bien. Y voy a seguir siendo vehemente, que eso no es ser poco democrática. Y me parece que tenemos que ponernos de acuerdo en este país a llamar a poco democrático a las personas que no respetan el Estado de Derecho, como el presidente que tenemos, y no a las que habrán conveniencia y de manera directa, como lo hago yo. Buenas noches. Bueno, gracias Tere, este es un programa donde defendemos la libertad de expresión. Cada uno puede, y por supuesto la libertad de irse, si Teresa está incómoda, no le parece lo que se ha dicho. Tiene todo el derecho de irse y nosotros, por supuesto, debemos continuar haciendo el programa. Pero no se puede hacer un programa sin auspiciadores. Así que por favor. ¿Quieres controlar tu inventario? Bueno, si quieres emitir boletas y facturas electrónicas, tengo una solución ideal para ti. Se trata de Full Pymes, un software versátil, robusto y simple, fácil de usar y diseñado por y para pymes chilenas. No lo pienses más. Full Pymes es el software de las pymes de Chile. Conoce más en fullpymes.cl En Te Observo se toman tu seguridad en serio. La principal preocupación de Chile es la seguridad y en Te Observo nos lo tomamos muy en serio. En nuestra central de monitoreo 24-7 realizamos identificación inteligente de los perímetros para detectar delincuentes a través de cámaras de alta tecnología con inteligencia artificial. Les advertimos por voz directa a través de parlantes y activamos sirena con baliza para dejarlos al descubierto. Te Observo no graba robos, los evita. Es que en Observo no graban robos, los evitan. Con cobertura en todo Chile, conoce más en www.teobservo.cl Bueno, nos hemos trasladado acá a la mesa. Gracias, Yohanes, por ahí sentarte en el espacio de Tere. Pero Paco, voy a dejar una pregunta pendiente. Tenemos 10 segundos, Patito. Super rápido. Es evidente que ustedes ahora son más que Chile Vamos. ¿Van a ahogar a Chile Vamos o se lo van a incorporar? Yo no creo que la lógica vaya de la mano de ahogar a Chile Vamos. Chile Vamos tiene su espacio en el espectro político y tiene que cultivarlo y en lo posible también crecer. Pero nosotros vamos a defender el nuestro. Es decir, vamos a defender a aquellos que... ¿Primaria o la derecha? ¿Primaria o la derecha? Ese es un tema que pregúntense los Arturo Esquella. Yo soy solamente miembro del Consejo General y no tomo ese tipo de decisiones. Tampoco me gustaría pasarme de rosca hablando por el partido en una materia que no me corresponde. Así es. Nos quedan dos minutos, pero obviamente quiero ver... Ya tenemos los resultados, chicos. No sé si me pueden decir de arriba. Nuestro general, director, el teniente, le cambio el cargo todo el tiempo. Oiga, teniente, dígame, ¿me vas a dar el resultado o podemos seguir un minutito más? Mire que hemos tenido un programazo hoy día. Ahí está, ahí está. La gente indultó con un 88% a don José Antonio Kast. Poca ropa le prestaron a Susana Herrera, la ex... Ahí, me estoy dando vuelta de embajadora en Reino Unido. Y don Manuel Monsalve, 8%. Cristi Villagómez, antes de despedirnos, muchas gracias. Pepe, ¿algo que decir? Cristi. Por favor. No, solamente decir, ahora que estás tú, Johannes, acá, yo creo que Republicanos tiene la capacidad para liderar el proceso constituyente. Yo realmente les creo con esa capacidad de liderazgo, les he visto hacerlo en otros espacios. Y espero que lo hagan, espero que terminemos con una constitución que sea lo mejor para Chile, sea cual sea, independientemente cual sea. Ojalá que sea nueva para que se acabe esta trinchera política ridícula en la que nos metimos hace un par de años. Pero, eso. Pepe. No, yo quiero decir simplemente que este programa me ha hecho... No te vaya a ir, Pepe, tampoco. Sí, me ha hecho ponerme en un lugar en el que no estoy ni he estado nunca. Yo soy un hombre de centro izquierda y frente a tu predecesora, ¿no? Tu predecesora en el lugar donde estás tú, parezco comunista. Y yo no lo soy. No. Me siento... Y por eso prefiero que venga Tere Marinois. No me voy a ir, no voy a hacer el... No. No voy a hacer el cu de teatro. Oye, me parece... No, no me cambien. Pero sí. No tenemos que despedir, así que muchas gracias a Johanna. Una última palabra, si me permite. Yo quiero recordar que yo esta semana voy a interponer una acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. En razón de no haber identificado y entregado a los restos humanos que se encuentran en el servicio médico legal. No tenemos que despedir, chicos. No me queda nada. Muchas gracias, Patito. Perdónenme que no le dé un segundo. Agradecemos a Casa Espo...